Una presentación de Entérate, por si no lo sabías. Dirección, locución y ejecución Raúl Vázquez Medrano. Locución especial Susan Chalenberg. Supervisión, Famín Lizárraga. Diseño gráfico, Eric Brulen. Redacción, Mariel Vázquez. Nuevamente estamos muy contentos de saludarles aquí a través de Entérate, por si no lo sabías. Presentándoles ya las breves informativas internacionales. Con este servidor Raúl Vázquez Medrano. Obviamente mi compañera Susan Chalenberg. En unos momentos más también traerá sus informaciones. Sus breves informativas internacionales. Ucrania estuvo preparando una operación destinada a recuperar el año que viene el control sobre la península de Crimea que se unió a Rusia en 2014 tras un referéndum popular. Y en la televisión no lograríamos nada, afirmó Mikhail Zabrovsky, ex comandante de las fuerzas de asalto aéreo ucranianas, citado por The Economist. Este año, la cantidad de nacimientos en Japón podría situarse por debajo del mínimo histórico registrado en 2021. El ritmo es incluso más lento que el año pasado, declaró el secretario general del gabinete japonés, Hiroka Sumatsunov. Entiendo que es una situación crítica, aseveró el funcionario, quien prometió medidas integrales destinadas a favorecer más matrimonios y nacimientos. Recoge algo. El asistente del director de la Agencia Espacial Tripulada China, He Ki-min, anunció este lunes, durante una conferencia de prensa previa al lanzamiento de la misión espacial tripulada Shenzhou-15, que se han logrado distintos avances tecnológicos relacionados con el programa de exploración lunar del país asiático, por lo que cada vez están más cerca de realizar un aterrizaje en la superficie de nuestro satélite natural. Esto lo informa la agencia Xinhua. Los pasos de China en la exploración espacial no se quedarán en la órbita terrestre baja y seguramente volaremos más lejos. Esto lo declaró Xi, quien indicó que la luna es una base ideal y un puesto de avanzada para que los seres humanos se expandan, desarrollen y utilicen el espacio extraterrestre. En consecuencia, señaló que la exploración lunar es considerada como un punto de acceso y al mismo tiempo un centro de desarrollo de los vuelos espaciales tripulados en el mundo moderno. El volcán ecuatoriano de Cotopaxi emite una columna de gases y vapor de hasta 1.100 metros. Una columna de gases y vapor de hasta 1.100 metros sobre el nivel del cráter fue registrada la mañana de este lunes en el volcán Cotopaxi, informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. La tarde del domingo, dijo que la actividad en el Coloso, tanto superficial como interna, era moderada, luego que un día antes registrara caída de ceniza en el sur de Quito y poblados vecinos de la capital ecuatoriana. Déjenme informarle que la Organización Mundial de la Salud cambia la denominación de la viruela del mono. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha cambiado la denominación de la viruela del mono a MPOX. Ambos nombres se usarán simultáneamente durante un año, mientras se elimina la de viruela del mono, reza el comunicado de la organización publicado este lunes. La decisión sobre el cambio de la actual nomenclatura del virus se atribuye a las modificaciones sobre el lenguaje racista y estigmatizante en línea, en otros entornos y en algunas comunidades. Finalmente, déjenme decirle que meses atrás, la Organización Mundial de la Salud comunicó su intención de cambiar el nombre de esta enfermedad, después de que un grupo internacional de científicos hiciera un llamado a modificar su denominación, por ser una nomenclatura inexacta y discriminatoria. Asimismo, los expertos criticaron la narrativa de la prensa, que hace referencia a esta viruela como africana, y que para informar sobre su propagación, suele usar fotografías de pacientes africanos. La compañía británica automotriz de lujo Rolls-Royce y la aerolínea ICJet realizaron las primeras pruebas de un nuevo motor aeronáutico de hidrógeno, que las empresas describieron como un paso importante para demostrar que el hidrógeno podría convertirse en el combustible de la aviación del futuro, generando cero emisiones de carbono. El ensayo en tierra se llevó a cabo con un prototipo de motor de avión regional Rolls-Royce AE-2100, ha reconvertido que utiliza hidrógeno verde generado por energía eólica y mareo motriz. A 12 años de la publicación del llamado Cable Gate, los principales medios que divulgaron la filtración de 251.000 cables confidenciales del Departamento de Estado de Estados Unidos, exigieron al gobierno estadounidense que retire los cargos contra Julian Assange mediante una carta. The New York Times, The Guardian, Le Monde, El País y Der Spiegel consideraron que hay que poner punto final al enjuiciamiento de Assange porque publicar no es un delito. Estaremos muy al pendiente de esta noticia, sobre todo de la respuesta que pueda dar el gobierno de Estados Unidos al respecto. Irán pidió expulsar a la selección de Estados Unidos del Mundial de Qatar 2022 a raíz de una publicación en las redes sociales de la cuenta oficial del seleccionado estadounidense. El equipo norteamericano compartió el sábado una imagen de la bandera de Irán modificada, sin el emblema de la República Islámica que luce la enseña oficial, en apoyo a las mujeres en Irán que luchan por los derechos humanos básicos. El volcán activo más grande del mundo entra en erupción. El Mauna Loa en Hawái entró en erupción la noche de este domingo y las autoridades aseguran que la ubicación y el progreso de los flujos de lava podrían cambiar rápidamente. El Mauna Loa, el volcán activo más grande del mundo situado en el estado estadounidense de Hawái, ha entrado en erupción por primera vez en casi 40 años. Las autoridades han puesto en zona de alerta, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos, el USGS por sus siglas en inglés. La compañía Boeing habría propuesto al Pentágono suministrar a Ucrania unas pequeñas bombas de precisión que se instalan en misiles ampliamente disponibles y son capaces de alcanzar objetivos a unos 150 kilómetros de distancia. El arma, denominado Bomba de Pequeño Diámetro Lanzada Desde Tierra, GLSDB, por sus siglas en inglés, podría proporcionarse a Kiev en la primavera de 2023, según un documento obtenido por Reuters y tres personas familiarizadas con el asunto consultadas por la agencia. En concreto, se trataría de una combinación entre bombas de planeo guiadas GBU-39 y el motor del cohete no guiado de 227 milímetros M26, que se utiliza en los sistemas de lanzacohetes Múltiple y Marzo M270 MLRS. Muchísimas gracias por habernos acompañado al escuchar nuestras breves informativas internacionales. A través de Entérate, por si no lo sabías le invitamos para la próxima el día de mañana. Raúl Vázquez Medrano, gracias. Regreso contigo. Muy bien, hasta aquí hemos presentado ya las breves informativas internacionales en este lunes 27 de noviembre de este año 2022. Agradecemos muchísimo su atención, su compañía, para las breves informativas internacionales, mismas que usted podrá encontrar en forma más amplia y detallada a través de los diferentes medios de comunicación masiva en el mundo, radio, televisión y prensa escrita, además de las redes sociales. Por lo pronto, nosotros hemos cumplido una vez más, le hemos entregado, le hemos traído las breves informativas internacionales, así como dice su título, de una manera breve, concisa, precisa, sintetizada. Esto naturalmente con el único afán de que usted tenga, pues un panorama, una vislumbre de cómo está el mundo en este día. Gracias, muy amables. Raúl Vázquez Medrano, a nombre de mi compañera Susan Schallenberg, Les decimos hasta pronto, hasta luego, pásenla bien. Una presentación de Entérate, por si no lo sabías. Dirección, locución y ejecución Raúl Vázquez Medrano. Locución especial Susan Schallenberg. Supervisión, Pamín Lizárraga. Diseño gráfico, Eric Brullo. Redacción, Mariel Vázquez. Redacción, Mariel Vázquez Medrano.